hola que tal gentucilla como estáis welcome hoy estoy aprovechando el nesfest de steam y voy a traer un par de jueguecitos estos días vale esta parte del primero opinión es un jueguecito pues que lo voy a hacer mucho tiempo que pues tiene muy buena pinta no quiero explicar nada así que no voy a decir nada del juego no lo juego todavía vamos a jugarlo ahora en directo así que vamos a ver qué tal es vale empezar una nueva partida el modo compartido como se diseñó dificultad fija no comportamiento de la salud baja regeneración de salud de salud recibir daño alta regeneración de salud ahora vamos a poner así vale porcentaje de durabilidad de al morir bueno hostilidad activada rango de alcance daño recursos duración del día el guapo lo puedes hacer todo lo puedes configurar todo durabilidad multiplicador de durabilidad vale te explico un poquito aquí abajo lo que es vale justo aquí pero bueno yo lo voy a dejar así de postulidad de generación por si me muero vale ya está vale no voy a poner el código de imitación vale lo que no hay ni personalizada pla pla vamos a darle caña hostia hostia vale personaje a ver tenemos el color de pelo el pelo no es que claro tampoco sé cuánto va a durar la demo entonces a ver vamos a ver mira este mismo vale voy a ir pillando unos cuantos a cambiar unos cuantos para que los veáis hay que guapo o que guapo me gusta este oscuro el morado estos me gustan estos colores el tipo de ojos estas son las cejas tipo de ojos tenemos a ver no puedes mirar puedes mirarte un poquito para mí ahí gracias pues no sé en plan más grandes son más pequeños más estirados vale el color así se queda tipo de pestañas a buenos vale ok tamaño de la nariz un poquito más chiquita puente de la nariz punta de la nariz madre de dios bendito pero si todo personalizable colega madre mía vale me hago el personal y vuelvo porque es que no veas vale a ver aquí estamos con la voz a ver si se escucha que voy a quedar con esta vale y el color favorito obviamente es el morado dime que hay morado ahí perfecto vale no lo que no ni ni pues ya está vamos a darle caña es totalmente configurable tú hey lua pareces algo confundido no pasa nada aquí estás a salvo ese es tu campamento el corazón de tu aventura recuerdas parece que los detalles están algo borrosos se hagamos un resumen rápido vale movimiento una sd vale fijar el objetivo con el tabulador inventario el menú es el escape vale la cámara se mueve con el ratón señalar siguiente objetivo también acción con la efe vale bloquear derecha de la cara izquierda y saltar vale siempre podéis ser al menú para comprobar tu aventura es útil para guiarte sobre el drama de el incidente quizás mejor si no recuerdas nada por ahora lo importante es que nos estás ayudando en litore lo demás ya llegará tomate tu tiempo para conocer bien tu campamento es es tu zona segura tienen los objetos notarios para elaborar elaborar en tu taller tus propias herramientas a del pico h y pico compruebalo en tu inventario si no me crees y equiparte tu espada y escudo los necesitas vale este sky el chiquitito con el que estamos hablando además porque no vas a dar una vuelta por ahí puedes crearte una mejor armadura a practicar contra algunos enemigos para refrescar la memoria además nunca está de más prepararse o sobre el banco y quieres construir para almacenar el exceso de recursos estabas mirando que necesitaba el otro día será un buen año de tu campamento cuando te sientas preparada ven a vernos a litore es ese pueblecito junto al mar al norte de insule estaremos esperándote para continuar donde lo dejamos sobre ese mapa que querías aún nada por ahora confía en tu brújula será lo más fiable vale ok doble asia de no movemos con esto saltamos vale izquierdo pegamos de hecho supongo que tal cogemos cosas con la efe pero si le das a la efe me sale esto por qué no se por qué madera daño combate diario ajustes a ver un segundito posible a la efe botón de acción se puede cambiar acción en la efe vale pero es que no me dejas coger nada solo me dejas en hacer esto o vaya empezamos bien a ver si hay algún otro botón te digo la efe no me deja aquí sí pero ah vale que aquí vas a invitar a los amigos vale 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 perdón no la había pillado bien vale si me vengo para acá vale vale si funciona funciona vale 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 ojo que guapo se ve no vale encuentra a calle litore entrena derrotando algunos enemigos ponte traje crea tu armadura de hojas vale entonces aquí supongo que es vale para hacer tablas aunque interactúa a vale aquí tenemos podemos hacer un hacha como se hacen fabricar vale pico a vales que no tengo nada tengo que recoger pie de la rama y fibra y la voz vale tenemos las espadas por aquí escuditos y armadura ostras que guapo no harina cuerda y adobe vale y aquí podemos cocinar supongo no a no hacer que demos nuevas construcciones que esto es el banco que ya lo tenemos hecho el huerto el campamento ya está hecho el aserradero que ya está hecho el taller también vale lo del banco está hecho no creo que no vale pues no sé vamos a recoger cosas supongo que pegando esto a con la efe a ver ahora mismo pues esta ya sabéis en desarrollo vale es una pequeña demo vale podemos correr ahora mismo no tenemos estamina de puta madre vale hay que comer por lo que veo también que no sé dónde sacaremos la comida ya veremos habrá que matar algún bichico algo estas de aquí ay se quedan así en plan para que luego aparecen de nuevo o qué tenemos la pinta eh estas flores nos ven ah mira aquí tenemos vallitas hola oh coño he subido de niveles que me he puesto un sombrero porque sí toma tu huevo una vez que te tomate huevo vale entonces supongo que esto será con un hacha no vale si yo voy al inventario como coño ah es que se pone automáticamente el gorro cuando sales de la zona entiendo y arriba tenemos la brújula vale tenemos que ir para allá vale pero antes me gustaría hacerme las herramientas que me ha dicho el tipo sabes así que voy a recoger un poquito más de por aquí vale a ver si nos podemos hacer las herramientas ya vale la fibra como se consigue fibra con la hoz no interesante a ver porque esto sólo me da hojas y ramas más hojas y ramas voy para abajo por no sé si encuentro algo allí en la que he visto unas palmeras por ahí todo esto son piedrecitas que voy pidiendo por el camino porque no vaya a ser que luego me hagan falta y esto que esto es una herramienta supongo no tal cual vale y esto ya es la fibra no es tanto para recoger esto van a para allá van a para allá y aquí no podemos hacer nada no tenemos la herramienta claro y la fibra colega podemos hacer algo a ver el inventario diario tropas ajustes tenemos esto esto lo podemos comer o no va a matar suben pelín el hambre está bien y ese sube bastante más bien a coño que ya tengo entonces como cojones a hostia espera vale 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 espera 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 vale vale vamos equipados ahora vale vale o sea no es que te escudes igual o sea simplemente es común o sea es rápida en los movimientos son guapos y como cambio de con la q no manteniendo la bolsa de la la de esta del ratón hago comandos ayuda negativo vale vale la q nada rt como analices cojo las herramientas 1 2 3 4 a ver a ver claro porque esto está aquí pero como lo cogemos ahora puedo poner aquí no no me dejo no entiendo muy bien qué pasa pero bueno la comida sí vale vale pero lo demás no entonces no sé cómo coger las herramientas what the fuck a ver voy a tocarlo o toquetearlo todo hay he comido sin querer mierda con el shift guardo esto que es a la hora de correr con esto tal defendemos pero tiene que haber alguna forma no me jodas tío vale si me quito la espada y el escudo a espérate a que va a ser automático a que si me acerco lo usa solo no es una herramienta what the fuck y si voy a la piedra tampoco si vale es automático vale si no hace falta que tú la lleves en la mano ok vale 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 entonces como pillo me hará falta hacerme la hoz supongo para pillar la fibra bueno esto me lo voy a dejar puesto por si me encuentro con bicho por ahí vale regadera caña tijeras esto no sé muy bien qué es un cubo y una hoz supongo que es eso vale vamos a ver que nos hace falta para la hoz vale nos hace falta huesos y troncos pues nada vamos a por eso a ver si encontramos algún bichito o algo esto lo puedo cortar tal cual no tampoco me deja y aquí en el aserrador no tengo para hacer tablas claro y aquí todavía no podemos hacer nada porque no tenemos para en el caso de tener la regadera y las semillas vale pues no sé vamos a irnos a explorar un poco el mapa y si encontramos algún bichejo por ahí o cualquier cosa estas cositas las puedo pillar esas sí que son más pequeñas vale los pequeños y los grandotes no me da tronquitos más o menos bien me ha dado seis tronquitos esto lo puedo quitar no esto se queda vale ahí veo ruinas me voy para las ruinas ojo que guapo tiene su propia pestaña ah que viene ostia de un golpetazo me ha matado colega eh y si le hago un parry no puedo esquivar solo puedo correr eh no 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 que va que va que va que va menudo ostia me ha dado la madre que lo parió que guapo el tp no y tengo todo lo del inventario ah no pierdo nada bueno supongo que es una demo pero eso será pero es que claro no hay ningún combo ni nada simplemente hay que correr o sea ni corriendo podéis hacer aunque sea no sé y moverte un poco bueno vamos para allá es que quiero tener huesos para empezar con la off ¿sabes? porque la M de mapa no hace nada tampoco bueno también hay que entender que estamos en una en una demo ¿no? pero bueno no sé vale que podríamos hacer aquí en el taller antes de nada no dormir no aquí no aquí no perdón 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 aquí en la hoguera a ver agua lo ven ya para mantener tus cosas a mano ya salvo piedra y tabla por lo demás lo tenemos vale pues nada vamos a explorar así que amiga ponte el gorrito que nos vamos vale ahí sabemos que hay bichos que matan y que no me apetece estar ¿vale? no estoy ready para esto no veo este es más chiquitín ¿creéis que puedo con él? sí con él sí me dará pero ostia tengo que estar mirándolo buah no me ha dado semillas pero yo no quiero semillas estos son hongos estos no me van a dar huelos tampoco supongo ¿no? ostia son duros estos ¿eh? espérate quiero probar el parry a ver si funciona no no funciona el escudo su puta madre no hace una mierda chaval ya te digo yo ¿eh? corre 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 uff ha explotado ah y no me dan na' pues ven algo todo va por saco tú sí que me das algo ven aquí eh hola ha pasado de mi tal cual oye cabrón saco ven aquí me sigue la rana o no qué susto malo vale voy a coger semillas hojas y tal ven a tono piedra a ver a ver que hay por aquí y luego subimos arriba ¿eh? vamos a seguir el paseíto ir pillando piedrecitas mientras por el camino estas cosas las puedo romper no vale mmm ¿qué es eso? eso son lucianagas que se pueden pillar ostia es un jabalí eso ostia me he que dicho más grande eh eh no 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 estoy ready eh hasta luego maricarmen ¿eh? comiendo recupero salud sí sobre todo las naranjas estas son got ¿eh? los pimientos estos o como se llamen estos la vanapaya esta al menos al principio es got oh blacando mi camino necesitaría una mano por aquí vaya hombre blacando mi camino necesitaría una mano por aquí a ver una mano por aquí mira quién monea quién 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 ¿cómo qué? oye chiquillo ¿qué te pasa a ti? ¿qué me cuentas tú? ya le te das una mano por aquí pero ah bueno sí que mata a los bichos la llevas claro rey no puedo con ellos todavía y estoy buscando fibra que no sé cómo narices hacer la fibra coño ostia que grande a ver sin herramienta ya los chiquitines tampoco puedo mmm ya todo esto no lo puedo romper tampoco entrar aquí es una casa una casa de hobbit mira mira aquí podemos ver un poco el mapa como es pues a ver no sé muy bien o sea supongo que hay que ir a por eso que brilla allí aunque nuestra hoguera está por allí lo que tendríamos que ir hacia el otro lado pero claro como narices encontramos la febre para hacernos alguna herramienta ¿sabes? no sé es raro la verdad es que admito que es un poquito raro dale al tronco dale al tronco a ver si por aquí que hay ojo y todo esto aunque ah no me deja tirarme ok efe tío no me pongas muros invisibles eso me parece muy feo me parece muy feo ruinas del mar ya bueno vale 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 te me relajas y te me pones tranquilo eh campeón corre lúa osea voy a morir no 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 me voy me voy me voy si es que no puedo si es que no puedo no puedo no puedo me sigue no joe a ver es cierto que no entiendo muy bien mmm porque no te dicen mucho más ¿no? encuentra Kai limpia la zona de Adris de cuatro Adris si defiende y derrota a algunos enemigos los de cuatro y un sapo eso es un poco lo que te va diciendo pero es que tampoco te deja no sé es raro es rarito la verdad no voy a mentiros eh y como narices de derroto a esto se refiere porque esto se ha rotado pero a ver no te me vayas cabrón que me dan la espalda y se va como si nada ¿sabes? si estos son los que me piden que mate que son cuatro vale dame toda la pasta bueno todo lo que lleves encima que si no lo tengo que farmear mejor y luego sapos hay sapos a por los sapos anda por aquí se me deja bajar ostia 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 come come con mi amiga come que nos morimos a ver sapito sapo sapito sapote no me comas todo el cogote ¿vale? eh que con un sapo me vale eh me han matado no entiendo nada el escudo de verdad no sirve para mojón o sea es super lento y el parry no lo consigue hacer es que yo no lo he conseguido hacer bien pero bueno vamos a por los puñeteros sapos de las narices antes de ir a por los sapos voy a probar de dormir a ver como es ah bueno te hace una mini cutscene no esta mal a por sapos vale no lo he grabado me ha petado simplemente un sapo mmm es horrible porque cada vez que quieres moverte estás pegando y te quieres mover hasta que no guarda la espada no se mueve el escudo de momento no sirve para nada así vamos pues tenía grandes expectativas con este juego en verdad eh admito eh no hija no debería guardar la espada al correr pero vale a ver limpia la zona de cuatro ladris otra vez en la colina que supongo que será no porque el dios aquello a ver y esto de aquí es que sigo sin encontrar la puñetera fibra ¿puedo crearme una cosa mejor? no hay un mojón pues sabéis que que me voy a dedicar a hacer las misiones principales porque porque si a todo a poco ah bueno tengo todo el inventario si me queda espacio si vámonos en la colina ya y ¿cuál es la colina? voy a ir matando a los adris adris además se llaman adris ostión que me llevo ah pues no ahora no hay daño por caída no entiendo tú ven aquí venga toma a mi me voy no estos aquí no es o sea tienen que ser por arriba pero espero que no sean los grandotes porque si son los grandotes me muero estoy morida claro tampoco hay un mapa que puedas abrir sabes en fin voy a ver si encuentro la zona de la colina a ver si me pone en la colina y podemos matar a esos cuatro adris y seguimos la misión si no me voy directamente a encuentro que hay en el litore y ya está vamos para allá en serio que me quiere ir para arriba en serio que me quiere ir para arriba me pone demo 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 what no lo había visto eso en ninguna demo no puedo romper caja que es lo que más me gusta en el mundo robar y creo que estoy dando la vuelta del tonto así que creo que voy a ir tirando para arriba porque abajo mucho más que hacer no que wow 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 que no me he matado de milagro puede ser más estoy muertica de hambre tío me voy a comer como una loca no si es que además hemos llegado ah no que es esto oh where is this hola se puede que tal encantada esto es litore quiero un caballo nadie los ha montado alguna vez no se a que te refieres quien habla quien es hub hola estás pues ya no estoy hey un placer conocerte lua me llamo estás soy música será músico vale o bueno música si es verdad oh cielo encantada de conocerte me llamo Shunitia que tal estás es genial tenerte por aquí ya ya muy interesante hola viajera soy Luan aprendí de música vale aquí está el amigo no te ayuda he puesto un trueque ah mira en plan comercio no vale que más me das que no lo he visto hablemos vale va con el WSD vale no con el el criegue solamente para seleccionar he llora alguna vez te preguntas como una minuscola semillita se convierte en una comidita que llena el alma podrías haber dicho el almita hola soyita que tal encantada a ver dónde estás señorito tú haces algo otra vez por aquí eh bueno las cosas están un poco complicadas últimamente pero supongo que tengo que darte una oportunidad escúchame bien lua si vas ando por estas tierras tendrás que tener buenas armas y armadura bien menos mal ya empezamos a jugar pues este para ti tengo lo que necesitas ese es el tema cielo no doy nada gratis tendrás que ganártelo y demostrarme a que te tomas mis enseñanzas en serio te parece el reto venga vamos allá algunos aventureros dejan olvidados mineral de cobre en las cuevas con el tiempo este mineral reaccionó con el suelo y se fueron unas gemas como azuladas son muy raras de ver pero me da que ya va siendo hora de que aparezca alguna traeme mineral preciado y ya que vas también 25 de mineral de cobre prueba en la cueva más cerca litore ya pero ok bienvenido al corazón del árbol como puedo ayudarte a tallar tus opciones hoy truque vale y que a ver el truque que me traes tu oh me das fibra me la puedo llevar toda vale son pero a cuanto a cuanto ves osea que son 6 en plan y 6 cosas que yo te doy de aquí o como va la vaina no se pregunto no hasta que ella me diga no? que podemos comerciar vale si te doy no 7 troncos es demasiado te voy a dar un tronquito de 1 en 1 vale es un poco mierda pero bueno 3 a ver si asi asi ya esta que malda toma vale y con eso ya podemos empezar a fabricar al menos la oz para coger la fibra entiendo yo no? mmm vale hombre por fin hola lua encantado de verte aquí en litore recuerdas a nev la investigadora ha sido una gran amiga ofreciéndome un lugar donde quedarme durante estos bueno ya sabes tiempos complicados realmente no puedo volver a opidum a opidum después de el incidente crecí allí pero mis raíces están aquí en litore es extraño como la vida te lleva de vuelta a punto de partida no crees? mi hermano tam se metió en problemas serios y ahora está afectando a toda la isla es un lío pero estamos trabajando para salir adelante pero oye mirándolo por el lado bonito sus fuerzas en litore realmente han marcado la diferencia esto nos está llevando al espacio que necesitamos para descubrir como arreglar las cosas llevarte de vuelta a casa y reparar lo que se ha alterado aquí has oído algún rumor sobre las comidas favoritas de tronch? parece trump tío recuerdo que estaba estabas preguntando en litore recientemente oh ya veo ya veo eso es bastante interesante recuerdo haber leído algo sobre eso ahora ahora donde podría estar esa información? ajá debe estar en mi pergamino de comida antigua no recuerdo donde estaba quizá la última vez que lo vi estaba leyendo fuera de litore aquí justo más allá de la puerta sur me estoy a tope con mis estudios aquí te importaría recuperarlo? más misioncitas niño entre el pergamino a les recomiendo explorar la cueva limpia la zona de los bichos esos que la zona va a ser que no cuevas se supone que están cerca yo por aquí no veo ninguna voy a seguir investigando por estos lados a ver que hay por aquí abajo si encuentro a alguien más que me aporte algo y si no pues nos vamos ¿tú quién eres? soy galería que os trae este pueblecito vale ¿y tú? tengo una mente dispensa es justo como su perjera hace que se pueda sentirse orgulloso vale si me contas tu historia vale ¿y tú? vale ¿y por qué estáis venerando a este pilar? pregunto ¿puedo meterme en el agua? ¿puedo nadar? ni acercarme chaval ¡upsi! ¿vosotros qué me contáis? el bibliotecario hoy me caes bien bueno lo que me dices no sé ¡ay! lleva gafitas me muero del amor vale que no, que no o sea es muy raro pero bueno cuevecito no sé vamos a irnos por aquí a ver qué pasa a ver chiquitito necesitamos encontrar las cuevas wow 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 grandote no 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 otro grandote ahí arriba madre mía madre mía estoy muerta gente ¿me sigue? no menos mal que no hay estamina eh vale ese es un campamento malo yo estas cosas las puedo robar me faltan herramientas ¡ah! sapos pero bueno ¿esto es trigo? yo aquí a punto de morir ¿sabes? y si esto es en plan ¡estos trigo? ¡¿es trigo?! ¿pa' qué me sirve? no lo sé pero me lo llevo vale vamos a encontrar una puñetera cueva a ver esto es una cueva y aquí no me pegan no esto es cobre de verdad vale ahora sí que me deja recolectar al menos el cobre vale el problema está por lo que veo en que no tienes una forma de aquí sí a ver objetos clave tengo la brújula historia misiones secundarias falta de información tortugas pequeñas y tal todo esto es secundaria y la historia es el camino de comida antigua vale hay alguna forma de fijarlo o de rastrear lo y bueno me he caído en el aire así que no cuenta como caída de camino por el aire así que de puta madre que viene una cueva una cueva una cueva ay 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 yo no estoy haciendo bien meterme aquí ay madre mía que me mata que viene que viene ahora te huyes ahora huyes cabrón coño que me pega que te den pa culo me largo a ver qué hay en esta cuevecica hoy busquemos mirar el preciado vale sí ya pero eso es un bichazo enorme colega minar apreciado es el azul donde está había una cosa azul ha dicho no yo puedo recortar esto si no hace mucho ruido que venga el bicho pues que simplemente cogiendo el cobre y tal ya sale en mi cara de esfuerzo como leon y me inmuto chaval pues no sé dónde estará supongo que lo que usted dirá el bicho no voy es eso mierda hola bicho es lento está siendo atacado hombre a ver es un poco lento corre gilipondia no me deja moverme es súper rando un tío que va uy calla coño que me muero bueno pues nada un golpecito y nos vamos pero muévete hija un golpecito y nos vamos y así en algún momento pues lo mataremos espérate que me está haciendo un parre impresionante y encima tengo la de esta a punto de romperse nada nada gente esta misión va a ser que no voy a salir por patas como buena sobreviviente que soy cuando las cosas se ponen fea es mejor salir corriendo hay bichos sal corriendo aquí más bichos huye huye por tu vidas hidratación voy voy pero pero quiero hacer una zona que al menos no me muera vale ojo y esto que es en los reinos verdosos de insule el se dirige como el amable guardian de toda esencia viviente con naturaleza resonando en cada uno de sus derechos su protección se extiende vasta y profunda aunque alguna vez busco la unidad con todos los seres las marías del cambio han alterado los lazos que unen oh interesting vale uy perdón no quería hacer eso quería correr pues no sé muy bien a ver si yo le doy a escape un momentito al diario este de aquí dejar de rastrear no rastreando y para donde me lleva porque en la brújula no hay mucho más no será eso de allí enfrente voy a tirar para allá vale a ver si encontramos algo nada que me han matado y siempre vuelves al mismo sitio yo eso no lo entiendo pero bueno podría salir en otro lado en fin gente esto es más o menos un poquito la demo hay mucho más por explorar obviamente pero bueno ya veis un poquito como va el juego ya veis un poquito la temática que tiene también por si os interesa pillarlo o no pillarlo eso ya es opcional esperemos que cuando salga sinceramente salga un poquito mejor porque la verdad es que esto del combate es una F brutal al menos para mi verás que me voy al agua y me muero solamente por probarlo ah la demo mira en fin hay muchas cosas por hacer pero yo lo voy dejando por aquí os he traído un poquito del juego para que lo vierais un pelín y ya pues al final que cada uno juzgue pues como como quiera porque pasa es una opinión no diga yo si si yo voy a oír eh mientras huyo eh vamos a ver esta zona que antes me quedaba con la gana de verla corre 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 por tu tatis uy ya está aquí uy ya bueno aquí menos estamos tranquilitos y en verdad hoy me has perdido que un arabo pero tampoco hay mapa hay una brújula y todo lo que tú quieras si pero que es esto ah he encontrado fibra gente si queréis fibra está aquí arriba he encontrado fibra he encontrado fibra yo estoy contenta sabes en fin pues nada gente ha sido bonito nos vamos a despedir que si os quiero un montón no olvidéis que tenemos las redes abajo en la descripita de descripción o que me paséis la boca abajo en la cajita de descripción tenéis todas mis redes por si queréis seguirme y que nos vemos en el próximo video un besito chao 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 chao